Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Bebé los dos sabemos que es verano y que tal vez cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no esté Así que acumulemos recuerdos que ves que el labio te muerdo Me empujas y me pegas a la pared mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudias la usa y me usa su merced Bebé, sé que le tienes mucho miedo al compromiso Y yo también quieres olvidarme, ódiame Si eso te ayuda, pero mamá me entra en duda Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en la cuarta por calú Echamos la última copa y dale, cuide esa salud Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndola hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo Ella se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Porque tú no me voy a bailar sin nada que hacer Yo no quiero No sé si lo que estoy en el cumpleo de su hogar Yo no tengo que su hogar Dice que te dieron el pavo Solo quiere salir Y de nadie depende Dice que te Vater Spera 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 Spera